Amapalas Titan Perdóname Mi único deseo es que usted sea feliz Yo siempre estaré a su lado Saori Seiya Lo siento mucho Como diosa de la tierra te obligué a pelear por mi Y al final solo fue una guerra sin sentido Está bien No peleaba porque me lo ordenaras No te disculpes Hermana Atena Amapalas Ahora te devolveré la vida Que yo te arrebate Hermana El cosmos de la señorita Saori está regresando a su cuerpo Amapalas Quiero que juntas construyamos un mejor futuro Hagamos que este mundo esté lleno de paz y de armonía Sí Lo haremos juntas Lo haremos juntas Hermana ¿Qué es esto? Amapalas ¿Pero qué? Esto es Saori Amapalas Amapalas Perdón Pero no puedo permitir que estas dos niñas se unan Así que eras tú Europa Usa una diosa para asesinar a la otra Y después matas a la que queda Ese era el plan de inicio Pero dadas las circunstancias Creo que tendré que eliminar a ambas diosas yo misma ¿Todo este tiempo fuiste tú? Me las pagarás ¿Pero qué? Ay, qué alivio Fingir ser un palas ante segunda clase fue una tarea muy vergonzosa Pero ahora por fin puedo mostrar mi verdadera forma, caballeros ¿Estás bien, Saori? Amapalas Resista, por favor No entiendo Su cosmos de pronto se hizo más débil Maldito seas, Europa ¡Pagarás por esto! Titán Te atreviste a desobedecer las órdenes de mi señor Y además salvaste a palas No eres más que un miserable traidor El castigo por ese crimen Será una muerte lenta y dolorosa Pero qué cosmos tan poderoso La espada emite Más poder que cuando palas la tenía No lo entiendo ¿Cómo es eso posible? Originalmente esta espada sagrada Le pertenece a mi amo y señor Alas ojo fue una marioneta ¿Ese es el poder de un dios? Exacto Exacto Ese poder ya lo has sentido antes, ¿no es cierto? Muy dentro de ti Subaru ¿Qué estás haciendo? ¡Regresa, Subaru! Subaru, nunca te habías preguntado por qué siempre has querido ser un dios Claro que sí Yo voy a convertirme en un dios ¿Y por qué razón? Para poder ser fuerte Los humanos son fuertes Pero solo es una fuerza temporal El poder de un dios es más fuerte ¡El poder de un dios es infinito! Veo que por fin te decidiste Entonces, ¿por qué no te conviertes en un dios? Lo haré Me convertiré en un dios Por supuesto que lo harás pequeño Porque desde un principio Tú ya eras un ser supremo, Subán ¿Subános un dios? ¿De qué estás hablando? Ahora, los brazalentes de Euróboros que fueron utilizados Para absorber el cosmos de Atena y de Palas Te despertarán Volverás a ser eterno Y estarás más allá de la vida y la muerte Por fin el momento ha llegado Abandone ese cuerpo mortal ¡Y despierte! ¡Mi señor Saturno! ¡No! ¡La armadura de caballo menor! ¡El cosmos de Subaru está incrementándose! Subános un dios Subános un dios ¿Eres tú? Subános un dios Subános un dios Subános un dios Subános un dios